Una situación que nos puede afectar en esta crisis pandémica es poner los límites en nuestro hogar cuando estamos en modo teletrabajo. ¿Por qué nos ocurre eso? Primero porque como estamos en crisis sentimos que tenemos que ayudar al mundo, que tenemos que salvar al mundo y esto es inconsciente, no es que lo digamos conscientemente, entonces encontramos egoístas satisfacer nuestras propias necesidades personales. Lo otro también es que puede que haya algunas personas que están a cargo de los equipos que por inexperiencia o por malas prácticas les cueste respetar también los límites de la vida privada de los trabajadores. Además está el tema que antes culturalmente teníamos espacios físicos que ponían los límites como la oficina y los horarios, por ejemplo, habían rutinas organizacionales. En periodo de crisis generalmente todas las reglas se relativizan, ya no cuentan. Y es importante sí tratar de hacerlo, respetar los límites porque si no estamos en un estado de estrés permanente, de querer estar siempre disponible y no podemos descansar y eso tiene consecuencias graves. Entonces hay que cuidarse. ¡Gracias!